Mientras las agrupaciones políticas definen a sus candidatos al Congreso de la República para las elecciones del 26 de enero de 2020, los ciudadanos tienen clara la elección y aseguran que esta vez la historia no se repetirá. Pese a mi imagen a todos los peruanos, pese a mi imagen también al mundo en sí, porque se está demostrando corrupción en todos los niveles realmente. Jóvenes, crean la oportunidad, no somos jóvenes y gente honesta sobre todo, lo que se necesita en la ciudad y en el país en general. Me dejó con el sinsabor de muchas cosas, como que faltó más propuestas, trabajar más con la comunidad, con la sociedad, ellos más se enfocan en su ámbito de ellos nada más y prácticamente a la población le dejan en cero. Bueno, hoy en día hay que tomar conciencia de poder sufragar o votar por esa persona. A pesar de la reforma constitucional del Ejecutivo para eliminar la reelección congresal, esta entra en vigencia después de un año, por lo que algunos exparlamentarios volverán a postular. A pesar de que ya ha habido ciertos cuestionamientos y problemas en este último Congreso que ha sido disuelto, algunos exparlamentarios, digamos, se han visto involucrados en problemas, en temas de corrupción. Sin embargo, hay algunos que van a volver a postular. ¿Desde el aspecto legal esto es válido? Sí, porque las normas de reforma constitucional operan a partir del año en que han sido aprobadas y esta reforma no tiene ese tiempo. Por lo tanto, el jurado hasta ahora, hasta la fecha, no se ha pronunciado en sentido contrario. Por lo tanto, se presume que pueden hacerlo. Ahora, de que vuelvan a ser reelectos depende de la población. Pero más allá del proceso electoral, es importante que la ciudadanía se oriente y conozca qué debe hacer y no hacer un congresista. Una, la de representación. O sea, en cada territorio, en cada jurisdicción, departamento, el pueblo elige a su representante ante el Congreso. O sea, presentar proyectos de ley, aprobar leyes, participar en los debates o también sugerir la declaratoria de leyes y fiscalización. O sea, controlar a los funcionarios del Estado a partir de los ministros, fiscalizar el buen uso de los recursos públicos. ¿Qué es lo que no debe hacer un congresista de la República? No ser un lobista, no aprovecharse del cargo para fines personales o de terceros. Y tampoco tener antecedentes de ninguna naturaleza. Ni estar inmerso en ilícitos penales. En la libertad serán siete parlamentarios que nos representen. Ahora, la tarea es de los ciudadanos, quienes finalmente tendremos que emitir un voto consciente, pero principalmente un voto informado. ¿Te informas tú antes de emitir tu voto? Sí, claro, porque cada votación es importante para nuestro futuro de nuestro propio país. Hay que también proporcionar a la colectividad la oportunidad de estar informados, porque muchas veces no se cuenta y la gente no sabe dónde averiguar sobre la vida de esas personas que postulan. Digamos, vas a emitir un voto consciente. Claro, consciente, exactamente, para que así la sociedad, digamos, estemos precavidos al tiempo, porque hay mucha corrupción ahí. Que se concienticen bien y que piensen bien antes de votar, porque la mayoría vota por votar nada más. Y ellos deben de pensar bien y pensar en la población también. que...